en este vídeo vamos a mostrar lo que son los conceptos de la nómina acá tenemos algunos conceptos ya creados que están adaptados a lo que es la nómina en venezuela pero se asemeja mucho a las nóminas de otros países se pueden registrar lo que son los conceptos de tipo de asignaciones, deducciones y patronal pueden observar que el código de las asignaciones tienen un prefijo la letra A las deducciones tienen por prefijo la letra B y los soportes patronales tienen como prefijo la letra P es importante colocar estos prefijos para que el sistema vaya calculando en ese mismo orden ahora bien vamos a hacer el registro de un concepto vamos a colocar acá el concepto A00 vamos a ver el A005 que se va a llamar bono de alimentación y presionamos entonces aceptar ya está creado nuestro nuevo concepto lo dejamos como un concepto de tipo patronal y realmente no lo es entonces un concepto de tipo asignación modificamos y ahí ya se guardó como tal este vídeo se divide en dos partes la primera parte la primera parte es cómo lo puede trabajar un usuario el usuario y la segunda parte es para más que todo para el desarrollador para los desarrolladores o programadores de aplicaciones quien esté a cargo de la administración del código fuente del sistema una vez que el usuario crea un concepto se crea un procedimiento almacenado en el SQL Server y esta es la parte de programador entonces y acá podemos ver los conceptos si vamos a actualizar nuestra base de datos vamos a actualizarla vamos a mostrar el concepto A005 A005 con la empresa 902 con la que estamos trabajando y se crea entonces este procedimiento almacenado este procedimiento almacenado tiene variables de entradas tiene por acá acá en este lugar se va a colocar el proceso para que calcule el concepto en este espacio que tenemos acá y acá es la asignación de esas variables que fueron las mismas variables de entrada para que se devuelvan al proceso general de nómina y se guarden en los detalles de la nómina el usuario o el programador mejor dicho puede jugar acá con los conceptos con las funciones distintas que hay dentro del sistema y con otros procedimientos también con las tablas con el acceso a las tablas acá tenemos por ejemplo un concepto el concepto A002 que son las horas extras en ella se puede apreciar un pequeño la consulta del sueldo base por trabajador cada concepto se va calculando por trabajador por cada empleado aquí se hace la consulta del sueldo base luego se trae algún se trae un factor se trae un si vamos a decir un factor de lo que cueste una hora extra se multiplica por sueldo base con otros factores con otras con otras constantes que tenemos acá y bueno de esa manera calculamos el precio y lo enviamos a la variable MONT acá lo que es la variable valor y la variable MONT son de las más importantes dentro del cálculo del concepto y en cadena bueno es el valor auxiliar que se muestran los residuos de pago bueno ya hay varios conceptos programados que son los que tenemos acá todos estos conceptos que tenemos acá ya están programados de acuerdo a la ley de trabajo en Venezuela totalmente personalizable se puede cambiar el procedimiento almacenado el cálculo de acuerdo a cada país si el usuario no 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 bueno el programador decide no hacer nada no modificar el procedimiento almacenado pues el valor que entra dentro del proceso es el mismo que va a salir y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la asignación de conceptos por nómina y conceptos por por empleado bueno esto ha sido todo por esta parte una parte de los conceptos acá arriba podemos buscar entonces por este concepto vamos a ver acá feriados y nos muestra el concepto para hacer las búsquedas vamos a ver acá